Amigos, ya pasaron un par de jornadas de la mega sorpresa del US Open que fue la derrota de Federer ante Milman. Seguramente que este video no va a ser para informarlos de eso, sino para analizar no solo lo que pasó en ese partido, sino que le viene pasando en general a Roger, que está encadenando algunos partidos muy buenos y algunas derrotas completamente inesperadas, sobre todo en partidos que parecía tener encaminados. Le pasó ahora con Milman, le pasó con Anderson 2-0, en Wimbledon le pasó con Kokinakis, que nunca pudo encontrar el rumbo y es como que ahí empezó a romperse la temporada que había arrancado con un abierto australiano el que se había llevado el título. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Está jugando mal Roger? ¿Tiene algún problema físico Roger? Yo creo que es una mezcla de varias cosas. Algunos hablan de que está con un estado de ánimo muy volátil, que se enoja mucho. Bueno, lo vimos contra Del Potro en esa final en el que insultaba, se quejaba de todo, se quejaba con el Lampard, se quejaba de los piques, se quejaba del rival. Bueno, yo sinceramente no creo que eso sea una novedad en Roger. Roger siempre en algunos partidos complicados. Ya lo vimos en la final 2009 contra Del Potro insultando a los cuatro vientos. También lo vimos en Rompiendo Requetas. Eso no es una novedad. Lo que pasa es que a Roger lo vemos ganando el 95% de sus partidos casi siempre. Entonces, enojado, difícil que lo veamos. Ahora la cosa está bastante más seguida porque las complicaciones son más frecuentes. Bueno, ¿qué está pasando técnicamente y anímicamente? Lo que yo noto, lo que yo puedo llegar a analizar, es que Roger no tiene plan B. Ya no tiene plan B. Él juega su tenis hiper agresivo. Contra Milman lo vimos hacer saque red muchas veces. Vimos atacando la tercera pelota, subiendo no en las mejores condiciones y no con las mejores pelotas. Lo han pasado incontables veces. Eso sí, lo vimos fallar boleas, lo vimos fallar esmayes. Y si no funciona su plan A de agresividad, ya no está en condiciones, eso sí, de ponerse a pasar pelotas, de ponerse a lucharlas del fondo de la cancha y empezar a plantear puntos de 15, 20 pelotas por 3 o 4 horas. Tiene 37 años y 20 temporadas por el lomo, valga la expresión. Y eso se paga. En algún momento tiene que venir la debacle. Cuando está afilado, que fue en el Australian Open, es imparable. Cuando está afilado, lo vimos en los primeros partidos de este mismo US Open. Era un jugador que ilusionaba con llevarse el título. Por eso yo en mis videos anteriores lo puse como candidato, no me arrepiento, lo puse como el cuarto candidato. Sí notaba algunas falencias y algunas vulnerabilidades en Roger que no notaba antes y que suelen ser desnudadas por algunos jugadores en particular, principalmente del Potro y Djokovic. El partido contra Nadal se va a hacer esperar. La nueva... esa rivalidad sí que se va a estar complicando un poco, sobre todo porque Roger es el número 2 y en cualquier torneo que esté rafa también se van a encontrar en la final y a Roger le está costando llegar a las finales. Así que vamos a tener que esperar un tiempo para verlos. Enfrentarse nuevamente. Lo que sí yo tendría como una pequeña crítica hacia Roger, si es que se me permite, es el hecho de que en cada una de estas derrotas no lo escucho darle el crédito suficiente a sus rivales. Estuve prestando la atención a la conferencia de prensa luego de la derrota por Milman y el tema era que el techo, que el aire no corría, que no me sentía del todo bien y que Milman se sintió mejor con las condiciones de la cancha. Punto. Es cierto, Roger cometió 77 errores reforzados, 10 dobles faltas, falló en set points, falló en prácticamente todos los puntos claves del partido, pero del otro lado de la red hay un rival que jugó el partido de su vida y yo creo que se merece algo de crédito. También pasó lo mismo contra Kokinakis, pasó lo mismo contra Anderson, como que él perdió la brújula y adiós. Eso es lo único que yo creo que podría ajustar Roger, si quiere tomar mi humilde recomendación desde este humildísimo lugar, pero por lo pronto el único problema es que Roger no está en condiciones a esta altura de su carrera de tener un plan B de lucha. Él ataca o muere y en este caso le tocó morir. Esto quiere decir que no vamos a ver más a Roger peleando por los grandes torneos. Seguramente que va a tener que ser cada vez más selectivo a la hora de competir y a la hora de pretender generar o demostrar su mayor nivel. Seguramente que lo veremos bien en la Masters Cup. Son partidos al mejor de tres sets, bajo techo, cancha rápida. Roger y Nole son los grandes favoritos. Rafa baja, notablemente nunca pudo ganar ese torneo. Seguramente que en la Australian Open también lo vamos a ver bien. Después de un largo descanso, en Australia se siente muy bien en esa cancha y el año está recién comenzado, está muy fresco. Yo creo que vamos a tener algún que otro impacto de rollo, o al menos alguna amenaza de poder ganar un gran torneo. Yo creo que las chances van a estar en el Masters de fin de año, en el Abierto de Australia, y yo creo que el último gran asalto a la gloria va a ser en el Wimbledon de 2019. Esa es mi predicción. Veremos cuánta nafta le queda en el tanque a Roger, que tanto ha dado, creo que ya no se le puede pedir nada más. Eso es lo que tengo para contarles en este video, amigos. Así que ya saben, si les gustó, no olviden de darle like, y no olviden de suscribirse al canal. ¡Nos vemos la próxima!